Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Las cuatro expansiones Neo fueron las primeras con los Pokémon de la segunda generación de Pokémon. Neo Genesis en diciembre de 2000, Neo Discovery en junio de 2001, Neo Revelation en octubre de 2001, y Neo Destiny en febrero de 2002. Los Pokémon Light eran la contraparte de los Pokémon Dark, ya que solían tener efectos beneficiosos para ambos jugadores. En este caso, Light Dragonite tiene un efecto que me agrada bastante, ya que hace que las energías especiales den un solo tipo de energía incolora y no tengan más efectos. Me gustaría algo así ya en Pokémon moderno. En Pokémon Celebrations tendremos una referencia a esta mecánica con Light Toxizitry. También los primeros Pokémon Shiny en el juego fueron los Shining Pokémon, de los cuales solo se podía tener uno en el deck. Tenían costos de energía algo incómodos al ocupar diferentes tipos, y eran extremadamente raros, básicamente uno en cada 300 boosters. Sorprendentemente, los Pokémon bebés resultaron muy útiles, ya que para hacerles daño tocaban lanzar una moneda. Clepa podía recuperar la mano que quedó casi sin cartas luego de los trainers tan agresivos de la época. Eaglypuff podía quitar por el momento un Pokémon Power. Magvi desactivaba todos los Pokémon Powers, y Pichu podía hacer daño a todos los Pokémon que tuvieran un Pokémon Power. También se usaba junto a ellos la Pokémon Tool Focus Band, para que se ocupara de lanzar dos monedas por cada ataque a un Pokémon bebé. También tenemos las energías Darnest y Metal, que en ese tiempo eran energías especiales que daban más ataque o más resistencia. Hasta que salieron muchos años después las expansiones de Diamond y Pearl, esas energías se consideraban energías no básicas, solamente podía tener cuatro en el deck, y hasta en ese momento, en el futuro, se volvieron básicas. Como por ejemplo, tenemos Stilix, que era un excelente Pokémon de metal, ya que tiene mucho HP, que combinado con las energías de metal y Pokémon Tools que curaban, le daban mucha resistencia. Y hablando de Pokémon Dark, teníamos Sneasel, que era uno de los Pokémon que más daño podía hacer en esa época. Y Morkrow, que si se dejaba en campo un Pokémon que no le podía hacer daño, podía fácilmente ir derrotando a los Pokémon de la banca. Para complicar mal las cosas, tenemos al Slowking mal traducido, al que Wizards nunca le hizo rata. Algunas veces había que lanzar inclusive cuatro monedas. Se habían cuatro de estos Slowking en el campo del oponente, para tratar de jugar Trainers. Esta carta dominó torneos durante años. Todo esto se refería al formato Standard, donde las cartas curiosamente no rotaban. Pero también con esta expansión se estrenó el formato Modified, que rotó las cartas de Base Set, Jungle y Fossil, dejando solamente las cartas de las expresiones Neo y las cartas de Rocket. Lo cual hacía que los Pokémon que bullisonan, al no tener tantas cartas de remover energía en ese nuevo formato, sirvieran bastante. En fin, estos sets Neo nos trajeron los Pokémon de segunda generación, nos trajeron bastantes Pokémon interesantes, los Pokémon Light y los Pokémon Shining, y aparte de eso, nos permitió ver nuevos diseños de cartas. Para el próximo episodio veremos los sets llamados sets de Icarx, Expedition, Aquapolis y Sky Ridge. Hasta la próxima.